Con 86 votos a favor y 42 en contra, Morena, sus aliados en el Senado y el voto del expanista Miguel Ángel Llunes Márquez aprobaron la reforma constitucional que traspasa a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La madrugada de este miércoles 25 de septiembre, la aplanadora oficialista avaló por mayoría calificada la reforma constitucional promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual modifica los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna y que otorga a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos, hecho calificado por la oposición como la consolidación de la militarización del país. Que no nos engañen y que no nos vengan con cuentos porque mientras los mandos operativos estén bajo el control de un general, la Guardia Nacional no será otra cosa más que una extensión del poder militar y ahí está la trampa. Cuando nos venden esta militarización disfrazada de civilidad, nos mienten. La última reforma impulsada desde Palacio Nacional define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del Ramo de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Se indica que la Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. La reforma presidencial, que empezó a discutirse de inmediato en lo particular, incluye que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar un grado de general de división de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República a propuesta de la persona titular de la Sedena.